Trabajo amplio del personal policial en tareas preventivas en la ciudad. A raíz de, bueno, hay, debido a las situaciones económicas y crisis del país, algunos hechos delictivos domiciliarios, descuidos de algunos damnificados de la vivienda, donde hemos tenido algunos hechos domiciliarios, con algunos artefactos, algunos LCD, en distintos puntos de la ciudad. En la vía pública hemos tenido algunas sustracciones, descuidos también de damnificados, que dejan su bicicleta en el alero, sin las medidas de seguridad, y han sido sustraídas. En todos estos sumarios se está trabajando investigaciones con órdenes de allanamiento, con un poco más tardío de lo normal, debido a la feria que se lleva judicialmente, que ahora tiene apertura en los principios días de febrero, donde, bueno, se le puede dar más agilidad, más rápidamente a los allanamientos, pero, bueno, en algunos con resultados positivos, donde a menester de no haber habido los elementos sustraídos de ninguno de los hechos, se pudo, con personal colaboración efectiva de la fuerza antinarcótico, se logró la detención de una pareja mayor de edad, en la cual se estaba comercializando estupefacientes, esa gente quedó a disposición del fiscal federal, y creo que aún permanecen detenidos a raíz de ese sumario. Son oriundos de esta localidad, y bueno, los dos mayores de edad están detenidos. Esto es a raíz de, bueno, de un hecho delictivo que se dio, donde se pudo establecer el autor, y este autor divulgó dónde había reducido las cosas, compra de estos elementos robados, y bueno, a raíz de esos allanamientos se dio la venta esta de estupefacientes. En motivo de prevención, tuvo participación en el móvil, en el traslado de una motocicleta, que se conducía a alta velocidad, dándole alcance en calle Salta, al 1.400, en 1.350, que esta moto paró la marcha y se metió en un domicilio, que no era su propiedad, donde, bueno, se le realizó un contravencional, a raíz de la conducción peligrosa, y se trataban de menores de edad, los cuales fueron molestados a sus progenitorios, a la dependencia policial, uno de los ocupantes tenía 15 años, y a poner en conocimiento a los padres de la situación de dónde andan sus hijos a la madrugada, para también que colaboren con el tema de seguridad, en tener un poquito más de control de dónde andan nuestros hijos a la madrugada. Se estuvo haciendo un permanente recorrido en la costanera, por la crecida del río Sánaes, como así participa la policía, conjuntamente con bomberos en defensa civil, y todas las personas que ocupan el grupo de defensa civil, para estar alerta a la gente que acampa en la carpa, en carpas en la costanera, se la fue alertando del aumento paulatino que tenía el río, durante todo el fin de semana, y bueno, los picos de aumento que ya tenían ido, a los fines de prevenir que no hubiera ahogados ni gente metida en el río. Hemos tenido accidentes de tránsito registrados ayer, en su mayoría, hace bastantes días que no teníamos accidentes, bueno, ayer se dio un accidente en Córdoba y San Juan, donde una moto, tratando de alertar a la sociedad, que había un caballo desbocado por calle Córdoba, colisiona con un vehículo estacionado en la parte trasera, y bueno, tomó participación la policía, también está buscando y averiguando el propietario del caballo, a los fines de que le caiga también una sanción en el Código de Convivencia, a los fines de que no vuelva a ocurrir la situación, de que ande un equino suelto en la vía pública. En cuanto al accidente, se realiza un acto judicial, donde tomó participación la Fiscalía Río Segundo, con los vehículos secuestrados, y esperando la entrega de los mismos, con los trámites de rigor de un accidente. Gracias. 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 Gracias.